y a usted le ha tocado morir dije que le tocó morir que hijo de puta y y y y y y y y Ah Lore nobi Vale Qué raro tío Esto sí que lo voy a dejar aquí Para no romperlo Dime ¡Gracias! Vale, viendo lo que me falta de descanso y que voy cargadísimo, voy a ir a base. ¡Gracias! Vale, vámonos. ¡Gracias! 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 Vale, pillamos todo el agua posible. ¡Gracias! 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 Vale, vamos a plantar todo esto y nos piramos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Voy a volver a mirar Absolutamente todos los sitios Para que todo esté bien Vale, hecho Arreglado el problema Arreglado el problema Arreglado el problema ¿Es aquí donde tengo que entrar? Arreglado el problema No puedo Solo tengo esto Ah, no Vale, todavía me quedan cosas Vale, vale, vale Vale, 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 vale Me gusta mucho el dust Este Es súper limpio Luego de pronto, dale, 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 이렇게 묶 e de aquí aja No, no, no. 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 No, no.